Dependen del tiempo. Dependen del destino. Yo entiendo que estén shockeados por el video. ¡No tenés perdón! ¡No vien! ¿Vos pensás que yo te voy a llegar a matar? No, eso no va a pasar, señor. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con la nena? ¿Qué nena? ¿Dónde está mi hija? Y yo vi como vos me dejabas plantada en el altar. No, nunca te voy a dejar plantada en el altar. Estoy en la iglesia, ¿por qué no viniste? No voy a ir. Y sabes muy bien por qué. Porque nunca te voy a pedir casamiento. Gasi Ángeles. De lunes a viernes a las 17.50. En Monte Carlo. Viví la televisión. Presenta Movistar 5 Números Amigos. Y Claudi Natural.